Te cuento un poco del nuevo convocado a la tri. John Jeboa es un futbolista alemán ecuatoriano, juega de extremo para el Rakox Stochova. Nació el 23 de junio de 2000 en Hamburgo, Alemania, de padre alemán y madre ecuatoriana. Llegó a las inferiores del Wolfsburgo en 2015 y debutó profesionalmente el 3 de noviembre de 2018 en la derrota en casa por 1-0 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Tras su paso por varios equipos, en julio de este año llegó al Rakox Stochova con un contrato de tres temporadas. Ha sido internacional en categorías inferiores con la selección de Alemania desde la Sub-16 y participó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2017 que se disputó en la India. Tras obtener su documentación como ciudadano ecuatoriano, el 7 de octubre de 2023 fue convocado a la selección absoluta de Ecuador para disputar la doble fecha de las eliminatorias ante Bolivia y Colombia.